Hola, mi nombre es Ulises Fraile Martínez con el Departamento de Salud del Condado Benton. En nuestro informe de hoy hablaremos sobre los requisitos de la salud pública que nuestro condado debe de cumplir y sobre los nuevos requisitos ordenados por la Gobernadora Brown. A partir de hoy, lunes 27 de julio a las 9 de la mañana, el Condado Benton reporta 7 casos nuevos del virus COVID-19 de la semana pasada, con un total de 117 casos positivos hasta la fecha, y no reportamos ningún nuevo fallecido. Seguiremos dando un informe cada semana para actualizarlos con nueva información. La semana pasada, les compartimos que el Condado Benton no estaba cumpliendo con algunos requisitos de la salud pública que se nos exige mantener por parte de la Gobernadora Kate Brown para medir cómo estamos respondiendo al virus COVID-19. Me complace comunicarles que otra vez estamos cumpliendo con tres de los cuatro requisitos. El primer requisito es no tener un aumento en pruebas positivas en los últimos siete días. La semana pasada, el Condado Benton mostró un aumento de 3.5% en casos. Esta semana, el Condado Benton muestra una disminución de 2.2% en casos. El segundo requisito es tener menos de 5% de casos nuevos en los últimos siete días. La semana pasada, el Condado Benton tuvo un aumento de 29% en casos. Esta semana, el Condado Benton muestra una disminución de 17% en casos. El tercer requisito es tener la capacidad de hacer rastreo de contagios para el 95% de los casos nuevos dentro de las primeras 24 horas. La semana pasada, el Condado Benton pudo rastrear contagios para el 94% de casos nuevos. Esta semana, el Condado Benton pudo rastrear el 100% de casos nuevos. El cuarto requisito es, por lo menos el 70% de los casos nuevos del virus COVID-19 se han podido rastrear y conectar a un caso ya confirmado. La semana pasada, el Condado Benton rastreó y conectó el 17% de casos nuevos a un caso ya confirmado. Esta semana, el Condado Benton pudo rastrear y conectar el 67% de casos nuevos a un caso ya confirmado. Teniendo en mente estos requisitos, la semana pasada, la Gobernadora Brown puso en vigor cambios en todo el estado. Los cambios incluyen. El uso de cubrebocas ahora es obligatorio para niños de 5 años de edad y mayor. También el uso de cubrebocas es obligatorio al hacer ejercicio en lugares encerrados. El límite para eventos en lugares encerrados disminuyó de 250 personas a 100 personas. Los restaurantes y bares de la fase 2 deberán cerrar a las 10 de la noche. Los cambios han sido rápidos y duros durante los últimos cinco meses. Aquí en el Condado Benton hacemos todo lo posible por brindarles información en español al tiempo debido. Gracias por seguir mirando nuestros videos diarios e interactuar con nosotros en las redes sociales. Les avisamos que esta semana tendremos un segundo video en español donde daremos información sobre ayuda financiera para inmigrantes y también para personas que trabajan en empleos agrícolas. Con su ayuda, todos podemos trabajar para mantener saludable a nuestra comunidad. Gracias. Gracias.